A mí, a título personal, me ha ayudado mucho todo este esquema mixto que ya podemos estar más trabajando en home office y ya no tanto presencial. Yo tengo un hijo de dos años, dos años, dos meses, exacta. Súper demandante, ¿no? Está en ese momento en el que, pues, necesita de su mamá prácticamente todo el día. Entonces, estar trabajando desde casa con un apoyo, esa creo que puede ser una gran clave y una gran recomendación. Siempre tener una ayuda. Si no es tu pareja con la que te puedes dividir horarios o no tienes a lo mejor un familiar, creo que es una gran inversión tener una nani, ¿no? O alguien de confianza que pueda estar ayudándote porque de otra forma, para mí sería imposible hacer mis labores profesionales, ¿no? Entonces, es una ayuda que tenemos prácticamente desde que nació Maximiliano, mi hijo, y que me permite a ratos desconectarme al 100% de mi labor. Bueno, nunca te desconectas al 100%, digamos un 90% de mi labor maternal para enfocarme en los temas de emprendimiento. Y también tengo la suerte de contar con una pareja que me apoya muchísimo y que, por ejemplo, cuando yo tengo que estar de viaje, porque las ayudas de este tipo no siempre, no pueden estar 24 horas, ¿no? También necesitan descansar. O sea, cuando yo estoy de viaje o cualquier cosa, pues obviamente tiene un gran papá que está muy al pendiente de él y que me deja también irme lo más tranquila que se puede porque ya nunca estás tranquila al 100% después de ser mamá. Y otra cosa que creo que es bien importante para mantener este tipo de balance es de verdad conectarte contigo, ¿no? O sea, si no estás lo suficientemente comprometida con lo que tú quieres llegar a ser, sea lo que sea, o sea, si quieres llegar a ser la mejor cantante, la mejor bailarina, la mejor ama de casa, la mejor maestra, la mejor empresaria, o sea, pero que honestamente lo quieras y no sigues como esa voz, ¿no? Interna como muchos autores le llaman, pues me parece que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, como lo decíamos hace un momento, va a ser mucho más doloroso, ¿no? Yo todas las mañanas tengo la grandísima fortuna que descubrí mi vocación y que la estoy, y que la complemento también con una parte de dar a la comunidad, que es así como yo veo mi activismo, ¿no? Entonces, yo todavía, y espero que esto me dure muchos años, me despierto todos los días con ganas de hacer lo que hago, ¿no? O sea, con ganas de presentar un proyecto a un cliente, con ganas de que haya muchos empleados en Latinoamérica trabajando bajo un esquema justo, que sin duda haya muchas menos mujeres pidiendo ayuda, ¿no? Y honestamente te lo digo, o sea, me levanto en las mañanas, muy temprano, soy muy madrugadora, aparte que pues mi hijo no me deja despertarme ya mucho más tarde, pero me levanto con ganas, o sea, estoy como desde el baño y desde el arreglo personal ya emocionada de lo que viene en el día, y creo que eso es cuando logras encontrar eso, ¿no? O sea, como ese match, este, pues es difícil que algo te pare, ¿no? O te desmotive, porque te gusta y entonces cada vez lo haces mejor y cada vez lo haces con más ganas y creo que se puede incluso contagiar, ¿no? O sea, cuento con un equipo que he construido en varios años que son igual de apasionados que yo, y pues con eso ya el balance, digamos, que se vuelve, si bien no muy balanceado, por lo menos se vuelve disfrutable el no balance, ¿no? Por decirlo de alguna forma.